En estas tierras el viento susurra palabras, porque la imaginación siempre encuentra tierra fértil en el Mayab. Hola, yo soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. Las tierras del Mayab tienen un sinfín de historias, además de ser considerada una de las más mágicas y sorprendentes de América. Sin embargo, actualmente no hay muchas novelas escritas acerca de esta cultura. Por eso, yo les traigo la reseña de... El libro fue escrito por el autor mexicano Ramón Valdés Elizondo. Consta de 228 páginas y fue publicado por la editorial Océano en el año 2015. Muy bien, Flor Negra nos cuenta la historia de Boshnikte. Una joven que aparece al lado del camino, cerca de un pueblo, completamente herida y casi muerta. Es encontrada por Ajve, el hechicero y curandero mayor del pueblo. Él decide acogerla en su morada para curarla y que se recupere. Mientras tanto, Boshnikte va aprendiendo todos los conocimientos que tiene Ajve, tanto espirituales como de curación, con las plantas. Es como un hechicero de los buenos, podría decirse. La cuestión es que más adelante en la historia suceden una serie de eventos que hace que Boshnikte se emprenda en un viaje peligroso, poniendo a prueba todos los conocimientos que ha adquirido a tal grado de llegar al mismo nivel de su maestro de Ajve y poner en riesgo también su vida. Todo eso para recuperar el objeto más preciado del mayar, el símbolo de oro. Normalmente, cuando hago reseñas, tengo como que ciertos puntos que tengo que tomar, tengo que tener en cuenta para decirlos en las reseñas. Ahorita no las escribí porque quiero hablarles completamente bien, completamente abierto acerca de este libro. A mí me encanta todo tipo de fantasía, todo tipo de historias, de mitología. No me había tocado con una historia de ficción que hable de la cultura maya. Me había tocado con historias de la cultura maya, leyendas, mitos, pero una historia de ficción basada en todas esas historias. Hasta hoy que conocí el libro de Flor Negra, del escritor Ramón Valdés. La verdad es que es un muy buen libro, me encantó. Tiene muchas referencias de la cultura maya. Me encanta porque yo estoy muy orgulloso de estar en este estado. De ser yucateco. Entonces, al encontrar un libro que describa muy bien todos esos conocimientos que se tiene, me deja completamente sorprendido. Me deja con muchas ganas de seguir leyendo. Esta es la primera parte de una trilogía, si no me equivoco. Y estoy ansioso por ya leer la segunda parte. En este libro aparecen muchísimas criaturas mayas. Aparecen alushes, que son como duendes. Aparecen también brujos. Aparece demonios. Aparecen almas en pena. Aparecen muchas cosas que yo no tenía en cuenta que existían en esta cultura maya. Yo conocía muy poco y gracias a este libro mi mente se expandió todavía más. La trama también está muy, muy buena. Porque te envuelve completamente. Desde el principio a fin. A lo mejor algunas personas lo sientan un poco pesado. Porque tiene una introducción muy larga. A mí me encantó. Porque es cuando Ajpe, el hechicero, le está enseñando todos los conocimientos que tiene a Boshnik Teh, a la chica. Y le va enseñando paso a paso todos y cada uno. Cómo hablar con los espíritus, cómo hacer rituales, cómo curar. Todo eso me sorprende y me gusta. Entonces por eso no lo sentí nada pesado. No lo sentí nada difícil. Sino todo lo contrario. Me envolvía completamente en este mundo. De verdad es fantástico. El libro se divide en dos partes. La primera parte, como ya les había dicho, es cuando Boshnik Teh es encontrada, ayudada por este hechicero que le enseña todas sus técnicas y todo. Le va describiendo quién podría ser ella porque pierde la memoria completamente. No se acuerda absolutamente de nada. La segunda parte es de este viaje que tiene Boshnik Teh. Es un viaje completamente espiritual, podría decirse. Ella viaja al inframundo porque tiene que encontrar el símbolo dorado. Este instrumento es capaz de gobernar todo el mayab. Es muy poderoso. Entonces tiene que encontrarlo antes de que espíritus malvados lo hagan. En su viaje tiene que pasar por todas las bocas del infierno. Tiene que pasar por todas sus pruebas. Tiene que pasar las pruebas de los dioses del inframundo. Y, por supuesto, también tiene que pasar la prueba de el diablo que aquí se le conoce como el Kisin. Es el ser superior de la maldad. Y tiene que derrotarlo para quedarse con el símbolo. Tiene un desenlace muy feo, podría decirse. Muy inesperado. Sin embargo, te deja con muchas ganas de seguir leyendo el libro. Flor Negra. El símbolo dorado. Yo le doy cuatro estrellas y media. Es un muy buen libro. Me encantó completamente. Sin embargo, no alcanza las cinco estrellas. Mis cinco estrellas son muy privilegiadas. Pero se los recomiendo muchísimo para que se adentren a esta cultura maya. Que es muy mágica y muy llena. Pues eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más video reseñas. Y contáctenme en las redes sociales para que me cuenten más o menos si les llamó la atención. Si ya lo leyeron y qué les pareció. Yo en todas estoy como Peter González D. O también pueden dejar su comentario aquí abajito en la cajita de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias. Buena vibra.